Vamos a cerrarse Ese es el volumen Este es el volumen El volumen Hoy nos vamos a colocar acá y ponemos acá para mientras mientras nos dicen dónde es que nos vamos a ir a A ir hablar de los vehículos y aclarar dónde No es que... Ven, continuamos acá. Vamos, no se puede dar nada así. Vamos, Vicente Luis. Fácil, Giselda, le pelea cuando esté ahí a allá. Giselda. Luisa, vamos. ¿Cómo no te vayas a molestar aquí? Sí, tranquilo, estaban en el taller, arreo de mi moto. Si me hubieran ido a chingar ahí. No le contesta, creo yo. No le contesta. Dele ahí, que se miro, está atrás mía. No ve la cual, o no ve. ¿Se esconde? Sí, es la que se esconde. Bueno, ¿está Cucho? Ahora, mientras que me responda, le voy a llamar yo. Aquí está la señora Marta, que es de México, quería conocer a Cucho y quería decirle algo. ¡Ah! ¿Quieres sentado o parado? ¡Parado! ¿Vas a pasar a acercarme? ¡Para para los señores! ¡Para para los señores! ¡Que les voy a dar! ¿Cómo ves? ¿Cómo están? Yo bien, y tú bien huevonar. Sí, tú huevonar. Tragando. Puro tragar y trabajar nada. No, no huevon. Él así es solo comer y comer. Puro comer y comer, tu buen piso de tener para comer. ¡Hombre! ¡Solo para la comida! ¿Y que hay de bueno? ¿Y que tú no quieres ser alguien más de la comida? ¿Y esto no puedo? Sí puedes. ¿Por qué? Porque yo vengo de abajo. Yo también fui de rancho, soy pobre. ¡Pobre! Sí. Pero aquí no se puede hacer nada. Sí. En mi rancho en México hay gente muy pobre. Muy pobre. Y no te digo que estamos ricos. Pero estamos mejor. Tenemos casa. Tenemos que comer, que vestir. Buena ropa. ¿No como la mía? No. La tuya yo dije. ¿Cómo más ese pantalón tendrá mucho? No tengo ropa. Es cierto. Le digo a quien miro. Al otro este ¿Cómo se llama? Sí, sí. No, el otro. Elber. Elber está ahí. Uuuu. ¿Le valen estos pantalones? Sí, sí, no. Que no más esos tendrán. No, es que no es solo uno. Son iguales. ¿Pero por qué no pueden comprar? Es que solo estos me gustan. Es que solo estos me gustan. Pero para que no se riqueza bien. No, pero si. Si tienes que buscar. Ahorita. Este. Tu piensas que este es trabajo? Para mi no. Y esto es andarse dando gusto. Como me trae Roma. Paseando. Es porque me pagan. Es porque me pagan. Me pagan. Me pagan. Te pagan. Cuando sales de aquí. Ya debes tener otro trabajo. Y irte. Me dijo que. Porque me están pelando. Si. Ahorita va a ser uno por uno. Dice que tenemos solo un pantalón. Dice. ¿Por qué? Porque solo con este pantalón no miren. Iguales miren. Por eso miro. Tenemos bastantes. Y ella dice que solo uno tenemos. No. Lo que digo yo. Yo sé. Si les gustan. Y a lo mejor tienen varios. Pues si. Pero digo. Por que no buscan otro estilo. Que se mire. Y que cambiaran de pantalón. No nos gusta. Solo eso nos gusta. Dice que esa camisa que tiene. Esta pura nueva. Esa. Esa. Esa ya está descolorida. Como que se la sacaron a un difunto del hoyo. Del cajón de una vez. Si. Cuando ya tuvo muchos años enterrado. ¿Vas a comprar ropa? Ajá. ¿Nos vas a comprar ropa? No. A los huevones no. ¿Y por qué? A los livianos. ¿Y por qué no tenemos ropa? No. Yo no digo que no tengas. Solo digo. Ah. Yo pensé que los iba a comprar. No. No. Porque. ¿Por qué no vamos a ir ahorita. A comprar ropa? No. Mira. No le da lástima. Está viejito. No. No te da lástima. Y no dice que viene por ahí. Puede traerme un billete entonces. Pero. Bueno. No nos juzgan nosotros. No. Yo no te digo. Que nomás. Nos estas juzgando. No. No. Te digo que por qué no buscan. De otro estilo. No nos gusta. Ya que me estas diciendo. Que no te gusta. Está bien. Entonces. Así como ella quiere que cambien. Entonces. Si yo te voy a ir a comprar uno. Ajá. De otra. ¿No lo vas a querer? Si es cierto. No lo vas a querer. No lo vas a querer. Esa es correcta. Ajá. Yo porque a mi. A él si no le gusta. A mi si me gusta usar. Los pantalones normales. A mi si no me gusta. Nunca te los he visto. Ah. Porque no tienes. Ah. Tienes. 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 Si. Para que cambien. Es que. Van a. Por eso. No. Yo se que pueden tener mas. Igual que yo. Yo si me gusta mucho. Un pantalón. Lo vuelvo a comprar. Es que para que. A mi me gusta más. El azul. Y el negro. Igual a mi este es negro. Pero en otros estilos. Ah pues si. Ella lo que da. En otros pantalones normales. Y sabe. También. Que este. El negro. Tenga salido. Muy caliente. Para donde ustedes. Y ustedes que viven aquí. Tanta calor. El negro es muy caliente. Si. Pero yo ando muy caliente. Todos los días. Si. Ya se. Andar buscando viejas. Es cierto. Ah. Pero con un buen trabajo. Se te quita eso. Y no aquí ando en el trabajo. Este no es trabajo. Porque me pagan. Esto es divertido. Te están pagando por andarte divirtiéndose. Si. Por hacer payasada. Si. Por hacer payasada. Por eso es que estas. Y no yo. Digo. Si no trabajan. Para que los quiere. Dijo. No. Le dije a usted. Porque son payasados. Payasianos. Ajá. Por eso los trae allí. Yo creo. Para hacer. Para hacer. Para hacer. Para hacer. Que pasen el rato bien. Ah. Pero ya vio. Los disfrutan bien. No. Me gustan los videos. No. Lo que me rígan las manos. No. Ahí tiene a Jucho. Cerquita. Va. Este. Este me huele mal. Como de que. Como si. Este huele mal. Ah. No se ha bañado. Como que si ya se murió. Pero todavía anda vivo. Ah. Si. Ay. Para la crua no. Jajaja. Para la crua. A él le gusta pistear. Digo yo. No se. A lo mejor estoy equivocado. Si ayer chupo. Si ayer. Pero te voy a decir una cosa. Como yo tenía mis hijos. También así. El olorito se nota. Y el olorito. El aroma. Da lo que toman. Si yo se chupo. Por que le voy a negar. Pero yo te voy a decir. A mis hijos. Los puse en su hogar. Y yo era. Juro. Se chupa el gasto del hijo. Ay. También no le quiere dar el gasto. De su hijo. Ay. Dios de mentira. Yo dije. Estoy en Estados Unidos. Para que sepan. Y por que no se me dio. Ah. Yo no me voy. No quiero. Ah. Porque no quieres. No quiero. No. Porque me ha dicho que me puede. Pero no quiero ir allá. Ah. Si no se quiere ir. No voy yo. La cosa es. Que tú tanteas. Que con tu. No puedes ir allá. Que allá le va a llamar a él. Miren. Ajá. Allá que era un trabajador. No. Un trabajador. Un trabajador. Es que él va a ir allá de jefe. Sí. Va a ir a mandar. Va a ir a mandar. Pues sabe que ir a mandar. Porque ni. Las calles. Vacas tiene. Pues si a las viejas voy a mandar. Todas las viejas. Así le puede. A ver. Ni que fuera. Ni que fuera. Ni que fuera. Un chucho. Las viejas. Él pensó que fue un yugo. Le traía. No. No. No para que viene. No. A la. A la. Es que cuando yo voy a llegar a un hogar. Porque voy a llevar algo. Ay. No más a este. No solo a verle la cara a uno. Vamos a conocerte. Que si así. Y no debe mirar el video. Pero no es lo mismo. Gracias. Usted quería ver si era cierto. Pero si es cierto. Mira. Pero hoy si ya lo vino a conocer. Y ya. No. En verdad se puede investir. Como les de sus ganas. Y todo. No más. Pero verdad que da como pena ajena. ¿Verdad que sí? Si. Pues la gente iba a pensar. Que es lo mismo. Pero no. Pero es cierto. Si a él así le gustan. Si. Así es. O sea que si usted le hubiera tenido. Su pantalón así. Listo. De otro color. No se lo pone. No se lo pone. No se lo hubiera dejado. Verdad. Ya que se vino. ¿Por qué no nos trae un par de zapatos? Pues también. ¿Ves? Con que trabajo. Nos trae un par de pantalones. Así como ese. La otra vez nos trae. Nueve y medio. No. No. Ustedes. Ustedes. Dicieran que supieran. Como cuesta la más. Ah si. Yo se. Pero eso. Pero allá mire. Pero trabajo. Como lo que usted dice. Trabajar 10 horas. Y que no te deje ni para allá tomar agua. Ah. Pero no se ve pues. Ah. Ahorita ya no. Y mira a mi. Y vea allá donde yo vivo. Y más que allá rinde más, igual que usted manda 100 dólares para acá. Y en cambio yo mando 100 quetzales para como 5 dólares. Pero mira, pero no todo el tiempo fuimos de Estados Unidos. Vivimos en México donde hay gente pobre. Y fuimos pobres. Tuvieron la oportunidad, mire gracias. Pero por qué? Porque las fuimos a aprovechar, no quisimos estar allá. Tanto hablar, más de un jumbo, pero ya medio tanto. Saque usted 100 quetzales y manda 3 o 1. A ver si, cuánto va a comprar. Mi bolsa cerrada, deja que venga 2. Uy, olvidar la bolsa. Un jumbo si, otras cosas no le doy. Pero un jumbo no alcanza. Usted trae 3 o 4. Vaya, viste. Deja que Roma, es que Roma trae mi bolsa. Deje mi bolsa. Deja que salga. Deja que salga. No, Roma tiene que ir a sacar mi bolsa. No, Roma tiene que ir a sacar mi bolsa. No, espantáselo. Si no, déjalo al Jucho. Si no, se lleve a su huevo.